Es que no sé, el broco, Lee, ¿qué es más? Yo no sé, Luigi 21 Plus. Coñejo el broco, los dos locos. Pa' que no te duela, es que las cosas del amor no las enseñan en la escuela. Es que no sé cómo explicarte, pa' que no te duela, es que las cosas del amor no las enseñan en la escuela. No sé cómo te explico, vuelvo y te lo repito, que contigo solo quiero pasar un ratito. Bien rico, sexo con condón y besitos, quedar como amiguitos, sí, de lejito. No quiero nada serio, es más, nunca lo quise, antes estabas de acuerdo. Ahora te contradices, de vez en cuando me maldices, por no querer estar contigo. Y en el frío, quieres que yo sea tu abrigo, y yo vuelvo y te digo, que tú y yo solo mantendremos como amigos. Tú por tu lado y yo por mi camino sigo, y una vez más te pido, que no cuentes conmigo. Es que no sé cómo explicártelo, pa' que no te duela, es que las cosas del amor no las enseñan en la escuela. Es que no sé cómo explicártelo, pa' que no te duela, es que las cosas del amor no las enseñan en la escuela. Tengo que contarte algo que no sé si te gusta, pero cuando te lo quería poner, te decía un embuste. Te decía al oído que te quería y que te adoraba, pero era simplemente pa' ver cómo chupaba. Yo sé que también maté un millón de veces, te dije que te iba a hacer una cadena con tu nombre en el día. Esa es la línea que uso pa' que la nena se fíe. Tú sabías que yo era un loco, no sé por qué me sigues. Y no es que no te quiero, es que no te quiero como quisiera. Lo menos que yo quería era que tú sufrieras, mami. Te quiero mucho, pero no puedo amarte. Tal vez que viene esa parte que el corazón te parte, ¿por qué? Es que no sé cómo explicártelo, pa' que no te duela, pa' que no te duela, es que las cosas del amor no las enseñan en la escuela. Es que no sé cómo explicártelo y pregúntale a tu abuela, pa' que no te duela, es que las cosas del amor no las enseñan en la escuela. Se supone que tú sepas, tú estás grandecita, Niego El Broco, Luigi 21 Plus, díselo Wazzi. La fama All-Star, coming soon, es la que hay, man. Niegoelbroco.com, yo soy La Fama, DJ Wazzi, sí, 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 sí. Somos La Fama, DJ Electric on the beat, que produce el kick, ¿quién más? Pregúntale a tu abuela, pregúntale.